Hoy estaremos viendo toda la evolución de Galactus desde que llegó por primera vez a la isla, tanto en tráiler, escenas y eventos que nos harán viajar al pasado a lo que podría haber sido, y seguramente lo fue, una de las mejores épocas de Fortnite. Empezamos por este primer tráiler en el que pudimos verlo y aparte también nos anunciaban ese pase de batalla exclusivo al 100% de Marvel. Os pregunto, ¿creéis que fue el mejor pase de batalla que hemos tenido hasta la fecha? ¡Mirad las esquí! La verdad que fueron una completa locura cada una de ellas. Y no solo eso, sino que a través de ese evento, que fue viajando poquito a poco por el mapa hasta llegar a la isla, vais a ver cómo fue el proceso. De verdad que es un vídeo creo que bastante interesante y que nos hace viajar, mejor dicho, a lo que fue una de las mejores épocas. Aquí tenemos la primera imagen oficial que aparecía de Galactus en el juego a través de ese tráiler. Luego tuvimos el segundo, porque sí, antiguamente había dos, uno del lore y otro de un poco jugabilidad o pase de batalla. Vemos que de vuelta Galactus hace su entrada y, bueno, muchos pensábamos que podría haberse convertido en una skin. Podría haber sido incluso la skin secreta del pase de batalla. Hasta la fecha no ha llegado y no tengo ninguna duda de que más tarde o más temprano acabará haciéndolo. De hecho, ahora os diré un poquito más adelante lo que yo creo que podría pasar en esta temporada. Vemos todo lo que tuvimos en esa temporada, tanto como armas, poderes, habilidades, todo lo que llegaba al juego. Fue increíble, pero quizás lo más increíble fue el momento en el que pudimos ver por primera vez a Galactus al fondo del mapa. Porque así, así fue como anunciaba Epic que llegaría a través de una especie de estrella que cada vez cogía más fuerza, cada vez se iba haciendo más grande. Alguna gente decía que incluso estábamos locos por pensar que de ahí vendría Galactus. Pero sí, poco a poco estuvo viajando largos mundos, largos universos, hasta llegar a lo que fue en ese momento el final de una bonita y gran historia. Vemos como a poco iba saliendo la cabeza del agua, como a día de hoy que lo tenemos incluso en el agua, aunque bueno, eso ya lo veremos un poco más adelante. Y también en la lobby se hacía o se dejaba ver. Fue de verdad algo increíble por parte de Epic y ojalá que vuelvan a repetir este tipo de cosas. Y aquí, el grandísimo momento que todos estábamos esperando durante largos meses. La aparición de Galactus, vimos como poco a poco iba saliendo del agua hasta, pues, acercarse, literalmente, hasta nosotros. Y a día de hoy, os doy pequeño... bueno, podría ser teoría. Y si, al mostrarnos en el vídeo que subí ayer de todos los trofeos del Dr. Doom, llega el momento en el que o tenemos una temporada de Zombie Marvel, o en Fortnite Mares aprovechan para meter varios skins de lo que podría ser parte de ese evento. Imaginaros, ¿no? Varios personajes o superhéroes que han sido eliminados por Dr. Doom, que aparezcan en forma de zombies y vengan para vengarse y detener al Dr. Doom. Vamos a ver qué ocurre, pero de verdad que podría estar muy interesante. Nos centramos en lo que estamos viendo, porque ahí como vemos, Galactus era literalmente enorme. Estaba preparado para comerse nuestro mundo, es el devorador de mundos, y aquí estaba con nosotros. Se acercaba poquito a poco y vimos cómo estaba cargando todo su poder para intentar aplastarnos con la hormiga en el suelo. Ahí vemos que está cargando todo, se está enfureciendo y recordemos que esto fue un evento en vivo. Si lo comparamos con el último evento que tuvimos, por favor Epic, solamente pedimos tanto, creo que yo como todo el mundo, que vuelvan a este tipo de cosas. Sé que seguro llevará mucho trabajo, pero créeme que sabemos valorar todo esto y la verdad que podría ser de nuevo una época dorada para el juego. Con eventos, con la historia, con eventos que cada semana vayan teniendo su cambio, como lo hizo Galactus, que una estrella se iba acercando y finalmente era él el que estaba al fondo. Ahí vemos que va a apartarnos literalmente de un manotazo, nos va a golpear en la cara y salimos despedidos. ¿Pudisteis vivir este evento en ese momento, gente, o lo perdisteis? Ponedmelo en los comentarios, de verdad tengo curiosidad por saber cuánta gente sí que vio este evento en su momento. Vemos que ahí estaba Industrias Star, que era la isla gigantesca, una locura. Aquí aparece Iron Man, que pues nos da un propulsor, nos lo equipa y esto lo estábamos viendo en vivo. Tenemos que impedir que Galactus devore el punto cero. ¿Tienes tiempo, no? Hombre, no tengo otra cosa que hacer. O muero o te ayudo. ¿Verdad que entre morir y ayudar? Creo que la elección era fácil. Vemos que ahí intenta como, pues, destruir el punto cero. Está como que absorbiendo su energía o está intentando sacarlo desde su lugar. Y lo del punto cero, en lo personal, estuvo muy buena la historia, ¿eh? Tanto capítulo uno como capítulo dos, todo lo que se le dio de importancia a día de hoy sigue, pues, entre comillas, de vez en cuando nombrándose un poco. Pero quizás ya no tanto como sí que lo hacía en ese momento del capítulo uno y capítulo dos. Yo, personalmente, tengo muchos eventos favoritos, pero este seguro que está en el top tres por todo lo que ocurría, ¿no? No imaginaros, ¿no? Por el momento es como que una imagen estática, que estamos viendo como que Galactus al fondo sí que está haciendo cosas. Nosotros no podemos hacer gran cosa, pero solamente, y simple, el hecho de que no nos pudiesen matar y no tuviésemos que estar preocupados por si alguien nos dispara, ya es importante. Aquí, muy similar al capítulo uno, al final. Vemos como parece que está absorbiendo el mapa y ahora llega el momento en el que tenemos que tomar el control y aparecemos dentro del autobús de batalla. Y este autobús que fue, de algún modo, construyéndose poco a poco en las industrias Stark, pues vemos que está lleno de miles y miles de autobuses y ahora nos toca a nosotros pilotarlo. Este creo que fue, de verdad, como uno de los momentos más épicos porque era la primera vez que estábamos dentro del autobús de batalla. En algunos momentos incluso se llegó a rumorear que los inicios de Fortnite podrían, o sea, cuando empezabas en la isla, podría ser de esta forma. Que tú aparecieses dentro, saltaras y, o sea, la verdad que estaría guapo, la verdad, si lo hiciesen de esta forma, ¿no? Que pudieses ver algún personaje o algún enemigo dentro de la zona y tú saltaras ya directamente del autobús de batalla. Estaría guapo, la verdad, como escena inicial de cada partida. Vemos que al fondo está Galactus y Iron Man, que está, pues, dándonos indicaciones de todo lo que tenemos que hacer. Vemos que está cargado como de una especie de bombas, las cuales tenemos que impactarle a Galactus. Y aquí vemos que los láser no le harán ni un rasguño a Galactus, obvio, la verdad que sería bastante extraño. Pero sí que tenemos que ir acabando con todo lo que nos va tirando, con todo lo que nos va lanzando. Vemos que hay explosiones, nos vamos acercando, nos va golpeando. Está muy guapa, de verdad, esta escena. Fue mítica y lo será, yo creo que siempre. No sé si en algún momento habrá algún evento que supere a este. Pero tienen la posibilidad de hacerlo ahora, en este capítulo, con el regreso de lo que sería, pues, un pase de batalla exclusivo de Marvel. Y con lo que podría ser de vuelta, pues, esperemos que la historia se vuelva a unir y tengamos cosas interesantes como lo fueron en su momento en el capítulo 2. Vemos que Galactus está intentando apartar autobuses, seguimos avanzando, dice que admira nuestro entusiasmo. Así que mucho ojo, que pueden seguir atacándonos y podríamos caer en cualquier momento. Ahí Galactus parece estar como que de vuelta absorbiendo. Ahí no recuerdo si era el punto cero, lo que tenía entre manos. La verdad, no lo llego a saber, aunque sí que tiene pinta, ¿no?, de ser el punto cero. Lo que estaba como que manejando. Dice, eso es una cosa de también malas noticias. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos que alejarlo del punto cero ya mismo. De esto ya no me acuerdo, ¿eh? Vale, tiene gracia, no te asustes, pero creo que te ha visto. ¡Ostras, mira qué guapo! Y como pudimos ver dentro del bus, también aparece de nuevo un nuevo Thor para ayudarnos. Esto estuvo guapísimo, la verdad. Esto estuvo increíble. Ahora sí que me acuerdo. Vemos que nos lanzamos directamente como para llegar a la parte más alta. Pero aquí tenemos que derrotarlo y empezamos a entrar por el cuerpo de Galactus. Esto me pareció brutal, ¿eh? Esto de decir que pudiésemos estar como por dentro de su brazo, dirigiendo el bus, disparando, fue una locura. Obviamente todo está guiado para que vayas por este camino, no te puedes como que salir y de repente meterte en el ojo. Pero, no sé, está guapo de verdad. O sea, todo lo que fueron las imágenes que pudimos ver alrededor, moló muchísimo. Y mirad el fondo, o sea, que estamos como en el universo. Una pasada, una pasada para este evento y para lo que os decía anteriormente, para la evolución de Galactus. Fijaros cómo ha ido avanzando de aparecer en un tráiler, literalmente verle la cara y el cuerpo, a luego pasar a ser una estrella. Y esa estrella poco a poco irá acercándose hasta estar como, pues si estuviera como por detrás del agua, ¿no? Y asomándose y luego acaba creando este eventazo. ¿Será de vuelta algo así? Yo espero que sí, ¿eh? Yo espero que sí, creo que todos tenemos ganas de volver a vivir algo de este estilo. Hola, estoy percibiendo un montón de... Ahí solo lo he leído. Oye, patillas, ¿te viene bien echar... ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Es que estaba muy guapo como iban apareciendo poco a poco las skins del pase de batalla. Y nos iban ayudando. Fíjate ahí cómo literalmente acaba con todo lo que tenía en medio. Vemos que se sube encima del autobús de batalla y estamos en el maldito universo. Por cierto, en este evento mucha gente decía, hemos acabado con Galactus, lo hemos matado, entre comillas. Otra gente decía que no, que sin mal lo habíamos mandado como a otro universo, muy lejos de aquí. Yo la verdad creo que no acabamos con él. Según creo yo, creo que no lo derrotamos. Si funciona, nos volvemos a casa. O sea, vemos que está como que intentando entrar con todos los autobuses dentro de lo que sería la boca de Galactus para hacerlos explotar dentro. Entramos nosotros también, miles y miles de autobuses entrando. Y aquí vemos lo que ocurre para el final de esta locura, gente. La verdad que sin palabras a día de hoy cuando veo esto. Por cierto, la cámara hoy la he puesto un poquito grande porque, claro, este evento yo reaccioné en directo. Y pues tengo por aquí atrás mi marco de zoco antiguo. Así que, pues he puesto el zoco nuevo porque la verdad que era raro, ¿no? Poner algo de fondo. Vemos que ahí literalmente ya habíamos como que entrado, parece que estábamos destruyéndolo. Y ahí pues acaba como que entrando en otra zona, ¿no? Como una especie de grieta. Por eso yo os decía, creo que literalmente no está muerto. Sin más igual lo dañamos y conseguimos echarlo fuera de nuestro mundo. Pero no conseguimos o no logramos acabar con él. Y ahora llega el momento, capítulo 5, temporada 4. Se une de algún modo, ¿no? Capítulo 2, temporada 4. Capítulo 5, temporada 4. Parece que a Epic le gusta la temporada 4. Y vemos la escena final. Escena que yo no recordaba, la verdad. Jonesy aparece tumbado dentro de esa oficina y despierta. Como diciendo, ¿qué acaba de pasar? Ahí estaría el nuevo Galactus. Así es como se ve a día de hoy en el mapa. Tan solo se ve su casco. Doctor Doom habrá luchado contra él. Y ha perdido el casco o ha conseguido arrancárselo. ¿Logrará absorber toda la energía de Galactus para Doctor Doom hacerse aún más fuerte? ¿O finalmente acabarán apareciendo Marvel Zombies en el mapa? Sin duda sería espectacular cualquier cosa. Chicos, hasta aquí el vídeo. Seguiremos teniendo más contenido así. Así que espero que os haya gustado. Dejar vuestro like. Y nos vemos en el siguiente vídeo en el canal. ¡Adiós!